Oh, oh, boost is Daddy Yankees Moriuyucuá, cubano Moriuyujuá, cubano Si te toque,ondere te lo que quieres Barco de hotel Mamita, yo se que tu no tienesego a gritar Lo que me gusta es que tu y te deja llevar Todo lo que quieres, ella sale a vacilar Mi gata no es pareja, y ni al por que Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acica a la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, muestra la limusina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, cuando le encanta la gasolina. Ella le gusta la gasolina, y yo tengo la gasolina, dale pa' abajo, ahora pa' arriba, tú no pegaste arroz, no me digas mentirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loca, ahora baila y quítate la ropa.